Internet a un paso de tu casa Colombia es rica por su diversidad, por su tierra y por su gente, como los habitantes del departamento del Tolima, en el municipio de El Espinal, en la vereda de La Joya. Como ellos, miles de colombianos nos enorgullecen trabajando por un mejor país, aunque hasta ahora esta riqueza estaba escondida del mundo. Son campesinos, como nos dicen a todos. Ellos viven de la agricultura, de lo que se cultiva acá, que es el algodón, el arroz, el maíz, el sorbo, el mango. Mintic, por medio de Skynet de Colombia, lleva la oportunidad del cambio al Tolima con 58 nuevos kioscos Vive Digital. Lo vamos a recibir con mucho esmero, con mucha alegría, pues con prácticamente pues con mucha cobertura en sistemas, así que todo, de que se les va a mejorar la calidad de vida de la gente. Llevar infraestructura al campo colombiano fue un reto que da grandes frutos. Antes les tocaba ir los puntos que les quedaban bastante lejos, pero ya pues como está acá, les queda más cerca. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, cualquiera lo puede utilizar. Los adultos más que todo lo usan para buscar trabajo, para enviar hojas de vida. Y los adolescentes y los niños lo usan para hacer sus trabajos del colegio, de la escuela. Y de pronto se les queda tiempo para jugar. Tecnología de la vida de cada colombiano. Vía digital para la gente.